Sí, bien, Cuca, estoy acá. ¿Estoy en la planada de la Intendencia? Salió bichadita de Cuca. No, porque yo ahora les voy a contar por qué estoy acá. A ver. ¿Vos decís que Cuca espió el mail de producción? No. No, yo creo que no, porque no sé si decía dónde. No, no decía. No sé si decía. Ahora voy a chequear, si no hay que empezar a despistar un poco. No tiene que llegar la locación a los conductores. Entonces, yo les voy a contar por qué estoy acá, pero antes les quiero decir que hay un día divino. Ahora sí, no te digo que se vino el verano, pero que se siente la primavera. Hay que ponerse protector porque estuve cinco minutos al sol y se siente. Así que hay que cuidarse, pero ya cambia el ánimo. Con este clima, cambia el ánimo. Ya veo que estás en modo eléctrico. Claro. Mira, ¿sá que me das el pie? Mirá cómo saqué la pista. Yo voy a recibir. Muy bien, Diego. Voy a recibir a nuestra entrevistada. Ya voy a saludar a María Noel Sanguinetti. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, contanos, porque estábamos viendo acá con los compañeros toda esta expo que se está realizando por estos días en la Intendencia de Montevideo, Expo Innovación y Ciudades Inteligentes. ¿De qué se trata? La Expo Innovación Ciudades Inteligentes es, bueno, la segunda edición de la Expo Innovación que se había realizado ya en el 2019, en esta oportunidad con el tema Ciudades Inteligentes que busca de alguna forma poner a nivel de una expo donde está, bueno, se están viendo acá en la esplanada todas las propuestas de tecnologías eléctricas, en particular en autos, en camiones, en ómnibus y a nivel de las principales empresas, organismos y proyectos en temas de innovación para posicionar de alguna forma a Montevideo como ciudad inteligente. El concepto de Ciudades Inteligentes es cada vez más importante, está cada vez más presente, está muy presente en centros urbanos de primer nivel, como es Zurich, como es Nueva York, como es Oslo, como es Barcelona. Y bueno, en Montevideo ahora lo que se está instalando es esta expo, ya en la Intendencia existe una división de Ciudades Inteligentes donde se busca que, bueno, que la tecnología sea un eje transversal como propósito único para mejorar la calidad de vida en los ciudadanos, sea a través de infraestructura, a través de movilidad, a través de servicios, a través de los datos al servicio de la construcción de políticas y proyectos más eficientes, tanto a nivel público como privado. ¿Cuáles son los proyectos más importantes a destacar? A ver, acá lo que confluyen son una cantidad de empresas, de organismos y de propuestas. Y lo que busca de alguna forma la exposición en su propuesta concreta es generar lo que es el concepto de Ciudades Inteligentes, acá en pleno centro de Montevideo, en la Intendencia, de decir, bueno, una ciudad inteligente se habla como un laboratorio a tiempo real donde se interactúan. Entonces acá hay proyectos de diferente índole, pero que todos se pueden abrir también para que los ciudadanos visiten y puedan conocerlos. O sea, esta semana, por ejemplo, la expo empezó el viernes, el fin de semana hubo una cantidad de propuestas culturales, además de los stands que estaban instalados para que la gente pueda visualizarlos. Pero bueno, se están presentando todos los que son los proyectos a nivel de la Intendencia, con algunas de las principales propuestas en términos de aplicaciones, sea en términos de movilidad, de información disponible, entre otras. Además, también se está presentando todo lo que es la empresa TPC con la propuesta del puerto, se va a presentar la empresa Bukebus con su nuevo proyecto y el nuevo buque 100% eléctrico, también con sus nuevas obras de infraestructura. Hoy a las 17 horas va a estar hablando el economista Luis Porto, que es consejero para Asuntos Estratégicos de la OEA en todo lo que son su conocimiento desde las políticas industriales aplicadas a las ciudades inteligentes. Y así un conjunto de empresas, el CASMU, con su visión de la parte más de servicios sociales y la realidad de la segregación residencial. Las universidades, hay un stand de la Universidad de la República donde confluyen cuatro facultades. Después están universidades privadas, la Universidad de la Empresa y la ORT, con varias propuestas de charlas. Está, bueno, UT, está la AUF, y así un conjunto de empresas donde la grilla es muy amplia en cuanto a las propuestas, tanto de stand como presentaciones que van a estar durante toda la semana a partir de la una del mediodía. Muchísimas gracias y cerramos nosotros. Invitamos a todos los que están viendo y quieren sumarse a esta época en la Intendencia de Montevideo, que van a estar hasta... Hasta el viernes a las 8 de la noche. Muchas gracias. Chao, gracias. Volvemos con ustedes y yo vuelvo en un ratito. Impecable. No, gracias, Nadia. Volvemos con vos en un ratito, Nadia. Hasta luego. Hasta luego.